La sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias en Noticias J.M. Un comentario para compartir con nuestros televidentes. En nueva encuesta ya Rodolfo Hernández empató y superó a Gustavo Petro. El ingeniero Hernández representa el 41%, tiene la ligera ventaja sobre Petro, que tiene el 39%, pero está dentro del margen de error, así lo generalizan los resultados de la encuesta. Empiezo diciendo, en el día de ayer martes el noticiero CMI, el medio de comunicación nacional, reveló una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que midió la intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial. El próximo 19 de junio. En el estudio, Rodolfo Hernández obtiene un 41% de los votos y Petro llega solamente al 39%. Teniendo en cuenta que el margen de error de la encuesta es del 2,8%, hay empate técnico entre los dos candidatos elegidos este domingo 29 de mayo. Esta es la primera vez que una encuesta de intención de votos en la campaña a la presidencia del 2022, Gustavo Petro, no lidera la medición y es superado por el ingeniero Rodolfo Hernández por una leve diferencia. A la pregunta, si las elecciones a la presidencia fueran el próximo domingo, ¿usted por quién votaría? Rodolfo Hernández, 41%, Gustavo Petro, 39%, voto en blanco 5%, ninguno en 1%, no sabe, no responde, 14%. Por regiones, se hace la encuesta. A la pregunta, si las elecciones a la presidencia fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Antioquia y Eje Cafetero, Rodolfo Hernández, 54%, Gustavo Petro, 26%. Ciudad de Bogotá, ¿por quién votaría si fuera el domingo? Bogotá, Rodolfo Hernández, 39%, Gustavo Petro, 49%. Región Caribe, Rodolfo Hernández, 33%, Gustavo Petro, 48%. Región Centro Oriente, Rodolfo Hernández, 51%, Gustavo Petro, 23%. Región Centro Sur, Rodolfo Hernández, 46%, Gustavo Petro, 34%. Región Pacífico, Rodolfo Hernández, 23%, Gustavo Petro, 57%. También se hizo la medición por género. Si las elecciones a la presidencia fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? El género masculino, Rodolfo Hernández, 42%, Gustavo Petro, 43%. Género femenino, Rodolfo Hernández, 41%, Gustavo Petro, 36%. También hicieron la encuesta por edades. Las edades entre 18 a 25 años, Rodolfo Hernández, 26%, Gustavo Petro, 54%. Entre 26 y 40 años, Rodolfo Hernández obtuvo el 37%, Gustavo Petro, el 45%. Entre más aumenta la edad, más votos se dan por Rodolfo Hernández. Entre los 41 a 55 años, Rodolfo Hernández recibe el 46%, mientras que Gustavo Petro, el 34%. De 56 a más años, Rodolfo Hernández recibe el 53%, mientras que Gustavo Petro, el 26%. Lo hicieron también en la medición por estratos. A las preguntas y las respuestas a las elecciones que se hacían, este domingo, próximo domingo, ¿usted por quién votaría? Estrato más alto, Rodolfo Hernández, el 52%, Gustavo Petro, el 40%. En estrato medio, Rodolfo Hernández, 39%, Gustavo Petro, 41%. En estrato bajo, Rodolfo Hernández, 40%, Gustavo Petro, 39%. El tamaño de la muestra se registró a nivel nacional en 1.200 personas, en un recorrido que se hizo por 43 municipios en nuestro país. El periodo de trabajo de campo fue el día 30 y el 31 de mayo del 2022, el año en curso. Incluso, cantidad de personas encuestadoras que salieron a la calle a recoger estas cifras, se hicieron en 60 personas las encuestadas. Es la información que le entregamos de acuerdo a lo que dio a conocer CMI, que es un medio de televisión nacional. Cerramos aquí el primer comentario. ¿Qué piensan de los resultados de las encuestas que favorece a Rodolfo Hernández? Si usted quiere participar con nosotros en la sección de los comentarios, denos a conocer su opinión. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Será que las cosas se equilibraron? ¿Será que Petro ya no tiene tanta aceptación con la comunidad frente a lo del ingeniero? ¿Qué está pasando? ¿Qué cree usted que está pasando? Yo estoy en los 50 y tanto me la juego con uno, como dice aquí, como con el otro, a la presidencia. Cada quien tiene su candidato y está en su libre voluntad y libertad para hacerlo. Lo que nos muestran las cifras es la encuesta que queríamos dar a conocer para que usted esté bien enterado. Llegamos a llamar a los televidentes al final de una emisión más de Noticias JM. Recordarles que somos periodismo al día para mantenerlo bien informado y que somos la voz de los que no tienen voz. Gracias a todos aquellos que nos ven desde sus casas a través de Superlink, el cable operador del municipio de Bayupar. Y gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas. Plataformas de Facebook, de YouTube y de Instagram. Recordarles que si usted cuando llega a nuestra emisión llega un poco atrasado en el horario que se inicia nuestra emisión, nos puede ver de manera completa 9 de la noche, 7 de la mañana y 12 del mediodía. De lunes a viernes, 6 y 15 en vivo, es la cita. Desde la bella Valle de Upar, la capital mundial de Vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que día a día nos permite comunicar para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Españalamar, Dios me los bendiga, dedo arriba para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!